Hola peña de Youtube, aquí Manuel en Malo en Titanfall, jugando desgaste, hoy apalizando pros Si, les he cortado lo más aburrido, he dejado lo entretenido y vamos a apalizar pros, ¿no? Atención ahora, miren, hay un enemigo, yo también, pisa mi electromina y me mata a mi también despaso ¿Por qué no? ¿No? Pues nada, bueno de ahora en adelante vamos a desgastar, pero vamos a hacerlo con locura Y con cariño, a mi me gusta Por lo pronto, desgaste, ¿qué es lo que toca hacer en desgaste? Disparar y matar a todos Infantería y enemigos pilotos, todo, y también titanes, todo, todo, hay que dispararle a todos, dañar a todos Digo, por lo pronto, eh, 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 que me parece, vale, 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 me había asustado unos segundillos Me parece haber visto enemigos, a ti si te he visto campeón Uh, 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 lo mato, lo mato y me voy a, me corono rey aquí del tirón Están disparando un enemigo por un lado ahí, vale, asistencia, gracias ¡Pum! Me pisan las electrominas, ¿qué me gusta? ¿Qué le gusta a la gente reprogramar las torretas, eh? Pero ¿qué les gusta? Digo tú, ¿qué estabas haciendo ahí? Miren esa puntería loca, ahí tenemos, matamos a este de infantería compañero No hay sitio por el que pasar, tiene que pasar por delante mía o por ningún lado, por delante mía, a ser posible Bueno, dejando esa tontería de helado y a ese compañero ahí haciendo el lilón Yo sigo corriendo como siempre, uh, se han sacado ya los enemigos, el primer titán Digo, vale, por mi estupendo, me va a dar tiempo para que me saque el mío La verdad es cosa que agradezco mucho Digo, mire, te he escuchado, no me toques el ordenador, campeón Digo, uh, que se escapa el tío, se me ha escapado delante Pero qué personaje, qué bien lo ha hecho Bueno, al final nada, asistencia, despliego mi titán Aquí sacamos a esta máquina de matar ¿Y qué es? Mi querido Strider con... Sí, la ametralladora titánica, que me gusta la ametralladora titánica Me parece escuchar, muy bien, han vuelto a resetear, como yo digo, la torreta titán A mí me parece haber visto a alguien por aquí No me hagan mucho caso, la verdad es que hay que estar muy atentos al radar Digo, oh, un ogre contra uno de mis compañeros Ahí tienes disparos en la espalda, bien, 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 bien Críticos, cómo le llegan los críticos, cómo le llegan los críticos Vaya con la eyección nuclear, avequita, que me va a matar por tu culpa al final la tontería Bueno, nada, explosión nuclear, esa se habrá quitado de en medio Que nos gusta, digo, tú, ven, vaya hombre Iba a pisar ese piloto, lo han visto, lo han visto Y al final no lo he pisado Me cago en la leche con la tontería Se ha escapado con la tontería Qué bien se ha escapado Bueno, no pasa nada, ya aprenderemos Y si no aprendemos tampoco pasa nada, que esto es un juego Digo, tú, ¿qué ibas a hacer, campeón? Miren al ogre ese Se había metido ahí unos segundos Compañeros, venga, espabilamos o no espabilamos Digo, oh, explosión nuclear contra aquel titán Jolín, cuánta gente ahí saltando, eh Que les gusta a la gente saltar Oh, oh, la radiación, las explosiones Jolín, qué bien lo ha hecho este tío Vale, me has pillado, pero yo te voy a pillar a ti, ¿o no? Explosión nuclear que mata al titán Y también mata al piloto de paso Que me gustan las eyecciones nucleares, eh Que me gusta, y que les gusta, y que me gusta, y que les gusta Por lo pronto, pues nada, tendré que sacarme mi titán de nuevo, ¿no? Sí, Manuel, te vas a tener que sacar tu titán de nuevo Me pisan las electrominas, gracias Digo, qué mala suerte a la hora de cambiar Pero bueno, menos mal que el enemigo no se ha dado cuenta Otro para la cuenta de bajas Digo, venga, gente, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Me voy a poner un poquillo en plan camperete Sé que por aquí hay un enemigo titán Aquí está, aquí está Venga, 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 venga Eso es, pasa de mí, pasa de mí, pasa de mí Que yo te dañe, venga, que yo te dañe Gracias, me he hecho el titán Gracias a este tío, pero nada Los 36 segundos se han bajado a 2 segundos Pero en muy poco tiempo, ¿eh? Muy, muy poco tiempo La verdad es que se agradece Infantería, que no iba a escapar a mí Nada, el titán me lo he hecho Nada, en unos poquillos de segundos Y nada, ametralladora titánica Que vuelve a ser de su labor, ¿no? Lo pronto, uh, ogre enemigo por aquí Que le tiro explosión Pero ¿por qué este tío explota? ¿Por qué este tío explota? ¿Qué tío? Me acaba regalando el titán Básicamente, lo mato, no lo mato Vale, por lo menos dañar lo he dañado Pero se ha quitado de en medio Si es listo, no asomará Si es listo, no asomará Si es listo, no asomará Sí, es listo Bueno, nada, pues se ha quitado de en medio Mi cargador está medio Medio listo también Digo tú, el señor Dalas ¿Dónde va usted? Sí, me voy a picar yo ahí Venga Otro que se eyecta nuclearmente Explosión nuclear Vale Carta cancelada Carta cancelada Vale, eso significa que la ha parmado Me disparan por detrás Oh, 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 oh No, 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 jolín Otra vez igual Otra vez igual Qué rabia me da cuando pasa esto Con mis titanes, vale Digo, jolín, jolín, jolín La que se está liando aquí Explosión nuclear por un lado Y explosión nuclear por otro Pum, pum Yo he dañado a alguien El piloto de antes ha caído Atención ahora, vale Me cargo a uno Y me cargo al otro Jolín, qué mala suerte, eh Qué mala suerte Ha sido aterrizar Y encontrarme dos regalos Ahí en plan Cucu Digo, sí Para el Manuel Pues para mí que eran Pues para mí que eran Bueno, nada Por aquí cómo está el tema Uy, veo un piloto por aquí No veo nada por allá Digo, oh, oh, oh Vale, he dañado a alguien He dañado a alguien Vale, asistencia por ahí ¿Qué pasa? ¿Me puedo sacar Otro titán rapidillo? Digan que sí Digan que sí Me han disparado Me acaban tirando Una granada de esas PM Y me acaban friando Bueno, lo han hecho bien Aquí respawn loco Que es que ha aparecido Casi al ladito Donde me han matado Pues casi al ladito Pues igual Casi que igual, eh Casi que igual Atención a este piloto enemigo Si tú salta Tú salta Que te vas a escapar Ahí tenemos Convoco a mi titán Enemigos que también Andan muy cerca No sé yo Es que a veces Los respawn locos De este juego Me atraen por la calle De la amargura Vale, bien, bien, bien ¿Quién me está disparando? ¿Quién? No, no Ahora no hay nadie, ¿no? Pero pronto ¿Quién me ha dado también Con el rayo se desplasma? Me están atacando por detrás Tú, deja de correr tanto Que no te va a servir para nada Que no vas a ser atleta olímpico Como era tu sueño Compañero Si lo dañamos Mejor, ¿vale? Lo dañamos mejor Vale, otro que me llevo a la ruina Joder ¿Cómo nos llevamos la ruina aquí a la gente? ¿Qué ruina? Parezco un banco español Llevándose a la gente a la ruina Pues nada Que aterrice donde quiera Ah, vale, 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 vale Me está disparando Yo no sé ¿Alguna gente cómo se parapeta en esos sitios? En algunos sitios Lo juro No sé ni cómo parapetarme yo Pero bueno, nada Alguno es que va parapetarse rápido Más movimientos Sigo preguntándome ¿Dónde está la gente? A ti te vamos a pisar Por chulo Y así hacemos unos puntillos extra Aunque sea solo uno Sí, aunque solo sea uno Eh, torreta Que no esperaba yo que la reprogramasen Yo digo A ver si A ver si quitamos el descaro un poquillo Digo, estas irán reprogramado delante mía Digo, tú Puse escapado delante mía Pero aquí viene otro Que va a sustituir al de antes Venga, venga ¿Cuántas balativas no hace falta? Esta ametralladora, colega Nos falta un poco de pepino Debe de tener yo que sé Chuck Norris Venga, hombre Muere Nada Me quito de en medio Se quita de en medio Bueno, yo lo quito de en medio Mejor dicho Aquí me parece que hay alguien He visto a alguien en el radar Unos segundos Vale, ya puedo correr más rápido Cuando se me antoje Pero aún así Esto está acabando Así que ¿para qué? Vamos a ponernos a correr ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? Vale, vale, vale Eso es un espectro De esos asquerosos Digo, tú Tú, tú, tú Tú, tú Enemigo por aquí Y digo, hey, hey, hey Jolín Qué cañonazos me ha dado Digo, tú No corras tanto Menuda muerte, campeón Menuda muerte Te creías ya lejos Y te he pillado Pero de marrón El que me ha disparado antes ¿Qué pasa? Miren, miren a este Vale, me han reprogramado La torreta Pero enseguida la daño Que la bajen un poquito Que os gusta mucho La torreta Ustedes últimamente Nada, vamos a bajarla Otra vez Para desilusión Del equipo contrario ¿Cómo lo voy haciendo? ¿Cómo lo voy haciendo? Un compañero mío Acaba de morir aquí Hace muy poco Explosión nuclear Por aquí también Digo, ¿aquí quién hay? ¿Aquí quién hay? Vale, aquí hay un ogre enemigo Con la triple amenaza Que la triple amenaza La verdad es que sí Es una triple amenaza Digo, sí Que no me voy a dar cuenta Atención ahora Explosión nuclear Que toma ya Que se ha llevado Al piloto Y al titán Por delante Tiro electrominas Por aquí Y ahora espero yo Por favor Que no me maten Por favor Que no me maten Y bueno, vamos a ver Cuántos me hago de extra ¿Vale? ¿Cuánto me haré de extra? Joder, cuánto titán Hay por ahí, ¿eh? No me fío un pelo No me quiero arriesgar Tampoco mucho el culo Porque me sé Cada vez que me arriesgo Me pasa alguna Chalagura rara Es lo que me suele pasar Digo, pero bueno, venga Vamos a arriesgarlo Oh, un ogre Y una de las enemigos Les disparo O sea, piñón Casi a piñón Muy, muy cerca mía Vale, ha sido asistencia Esta gente ha ido a reventarse ¿Por qué? Otra asistencia Vale, atención a este No corras tanto No corras tanto Dominado Locura Más 50 puntitos Por ser de los supervivientes Así que nada Me cuento más uno Digo, tú, 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 tú Vale, vale, vale Este se ha quitado de en medio Digo, venga Sal de nuevo Sal de nuevo Sales o no sales No, este no parece salir mucho Vale, mi titán Yo puedo invocar de nuevo Digo, mírenlo, mírenlo, mírenlo Vaya, hubieras hecho otro puntillo Pero bueno, nada Al final 12 más un piloto extra 13 6 titanes destruidos Y he muerto 3 veces Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Aparte A lo que hemos abatido Eran bastante, bastante pros Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos